Esta noche un grupo de desadaptados, salvajes, no sabemos cómo calificarlos, se hicieron presentes en la puerta del canal y atacaron ferozmente el automóvil de Jaime de Altaos. Ustedes ven ahí Jaime de Altaos rodeado de una turba, esto ha sido hace minutos, a las 10 y cuarto de esta noche, que golpeaban su carro ferozmente y le gritaban asesino, prensa vendida, ladrón, miserable, maldito, etc. Jaime trabaja en este mismo local donde estamos nosotros, él conduce el programa La Hora N a las 9 de la noche, había concluido su programa, se estaba retirando de la puerta del canal como lo hacemos habitualmente, no tenemos por qué ocultarnos y había una turba de humanistas, de personas que protestan contra la candidatura de Keiko Fujimori, están en su derecho de hacerlo, pero no están en derecho de agredir a nadie. El carro, como ustedes pueden ver, por las cámaras de seguridad de América, fue rodeado, no lo dejaron moverse, lo golpeaban insistentemente. Jaime señala que no llegaron a romperle las lunas, pero que él temía que lo hicieran y que comenzó a retroceder, como ustedes ven, muy despacio contra el tráfico para poder alejarse de la forma más rápida posible de la turba, pero lo tuvieron ahí varios minutos, dado que no podía salir sin atentar contra la vida de nadie, cosa que él tampoco quería. Él había esperado que esta gente se retirara para poder ir hacia su carro y efectivamente se había retirado, pero dos o tres lo reconocieron y comenzaron a gritar. Él entró a su carro y esta turba de gente vino hacia él y bueno, comenzó a patearlo, ustedes ahí pueden ver, a empujarlo, a gritarle de todo, a agredirlo, a no dejar que el carro se moviera y, por supuesto, a los gritos de todo lo que les he contado, como si Jaime Altado fuera postulante, ¿no es cierto?, a algún cargo presidencial. Lamentablemente estas hordas intolerantes hacen recordar a las que hemos visto en otros países, particularmente en Bolivia y en Venezuela, atacando en las puertas de los canales o en las puertas de los periódicos y de las radios a personas que lo único que hacen es su trabajo. Jaime tiene un programa de opinión y usted puede estar de acuerdo o no con sus opiniones, pero nadie tiene derecho a agredir a una persona, ni a golpearle el carro, ni a gritarle asesino, en fin, y a perseguirlo, como ven, esta turba persiguiéndolo hasta que finalmente pudo lograr salir muy despacio, pero logró salir de la turba que lo seguía y que ustedes ven ahí corre detrás de él hasta que finalmente logra alejarse. Nosotros tenemos aquí un pequeño resguardo policial, pero es imposible que la policía pueda hacer nada, dos o tres policías, contra esa turba de gente enardecida que ataca a una persona inocente cuando está saliendo de su trabajo. Esperamos que el comando político de Antumala dé alguna explicación y queremos saber si esto se va a repetir o no. Se supone que hay un compromiso por respetar la libertad de prensa. Si nos mandan una turba de matones, pues va a ser bien difícil que podamos creer que van a respetar ese compromiso.